Por no acatar las medidas de toque de queda y ley seca decretadas en el marco de la urgencia manifiesta por el coronavirus, Montería reporta hasta la fecha más de 1.500 amonestados y 338 capturados por violación a medida sanitaria. Sin embargo, pese a las cifras, las autoridades señalan que el comportamiento ciudadano ha mejorado en comparación a otros meses. El ejercicio de control con policía en zona urbana y ejército en la ruralidad se sigue haciendo para respetar el toque de queda y la ley seca. En Montería durante todo agosto habrá toque de queda extendido durante los fines de semana para evitar fiestas clandestinas, aglomeraciones, alteraciones del orden u otro tipo de situaciones no permitidas.